La Sociedad Deportiva Tarazona presentó este jueves por la tarde en el Centro de Mayores el convenio firmado recientemente con Podoactiva. El doctor Víctor Alfaro, director general de Podoactiva, expuso información básica sobre el cuidado de los pies en una cita que contó con la presencia del alcalde Luis María Beamonte y el presidente del club Aniceto Navarro. Podoactiva comenzó su andadura en el año 1994 como una pequeña consulta de podología situada en Huesca y ahora cuenta con centros en todo el territorio nacional y se ha especializado como una empresa de podología y estudios biomecánicos. Además, se presentó el primer libro de Víctor Alfaro, experto en podología deportiva, titulado Todo comienza por un paso de aliente editorial. En la obra se explica todo lo que hay que saber sobre el cuidado de los pies, sobre todo para deportistas y runners. En sus páginas se tratan temas como la anatomía del pie, cómo escoger la zapatilla más adecuada, problemas y patologías que afectan a esa parte del cuerpo, consejos para los runners, la importancia en la forma de pisar para evitar lesiones, aspectos esenciales sobre podología infantil, etc. Todos los beneficios generados por los derechos de autor se destinarán a proyectos sociales de la Fundación Podoactiva. ¡Gracias! ¡Gracias!